Dentro de la farmacología vamos a tener diversas curvas. En este caso, estas son las que vamos a ver. La dosis letal, que es una dosis tóxica, donde nuestro fármaco ya alcanzó su dosis tóxica. En este caso, por acumulación del fármaco. Una dosis terapéutica o índice terapéutico va a ser un lugar dentro de la curva donde se produce la eficacia máxima o el efecto máximo para tener una dosis terapéutica. La siguiente curva va a ser la dosis efectiva, donde veremos que el 50% de la población, el gramaje de la dosis del fármaco le hizo efecto. Sin embargo, tenemos otro 25% de la población al cual le es sensible, muy sensible el fármaco y a la cual no le hizo nada el fármaco. Entonces, dividimos el gramaje del 50% que sí se le hizo dosis efectiva a la mitad para alcanzar una dosis efectiva en este porcentaje de población, que en este porcentaje de la población no se haga ninguna sensibilidad y que en el 50% de la población, si es requerido, hacer una dosis doble. La biodisponibilidad será determinada por el área bajo, la curva de una vía de administración, en este caso la vía oral. Nuestra siguiente curva va a ser el efecto máximo, que sería la eficacia máxima. La eficacia máxima se define como la capacidad máxima de alcanzar un efecto o una dosis terapéutica. Tenemos otras curvas de dosis respuesta que van a ser la sigmoidal, pendientes y la potencial. La sigmoidal por pendientes van a ser dos pendientes. Una pendiente totalmente recta donde se alcanza un potencial sí o no. Siempre sí o no, nunca tal vez ni gradual. Y en este caso los receptores al 100% están ocupados. Y la gradual o la sigmoidal gradual es, va a alcanzar un índice, sin embargo va a tomar más tiempo, pero no es dependiente, no es sí o no. Y nuestra siguiente curva de dosis respuesta va a ser la potencial. En este caso tenemos un fármaco A y un fármaco B, en el cual el fármaco A necesita menos cantidad sobre el mismo tiempo y el fármaco B necesita el doble incluso de la cantidad en el mismo tiempo. Entonces la eficacia del fármaco A es mayor. Después tenemos la curva del efecto techo. El efecto techo es un efecto donde no importa la magia que se le dé, siempre va a llegar a un efecto 20 o a un efecto 100 o a un efecto 50. No importa si administramos de más, no importa si administramos lo que es, siempre vamos a tener un índice de 20. Nuestra siguiente curva va a ser la orden cero, tanto de absorción como de excreción, que va a ser de forma lineal. No va a haber cambios en el tiempo y en este caso vamos a tener que nuestras curvas, no van a ser en este caso curvas, sino van a ser rectas y van a ser dadas en tiempo y cantidad de fármaco. En este caso la de primer orden va a ser dependiendo del tiempo y del fármaco que se administró. La excreción de este fármaco va a ser de forma no continua y va a ser determinada de acuerdo a lo que se ingirió. En este caso un ejemplo sería el alcohol. Mientras más alcohol tomemos, más va a tardar el tiempo en desecharse. Después tenemos la curva de la cinética enzimática que va a ser la velocidad de las enzimas que tienen. En este caso nuestra velocidad enzimática va a ir aumentando de acuerdo a la cantidad. Y en este caso sí tenemos un inhibidor. El inhibidor nos va a decir en la curva que hubo un punto en el que se detuvo y regresó a su velocidad inicial. Y por último tenemos las vías de administración. En este caso nos van a dar biodisponibilidades distintas, formas de absorción distintas y excreción distintas, al igual que la disponibilidad de este fármaco. En este caso tenemos una vía de administración intravenosa, intramuscular, la vía oral y la vía rectal. Hay que hablar de la historia de la farmacología y parece que hay que hablar de las culturas que enseñaron lo que ahora conocemos, los principios de su enfermedad de acuerdo a lo que creían y los principales representantes de estas culturas. La primera cultura es de griegos y romanos que data de 460 a.C. hasta el siglo XIX y habla de la teoría moral de la enfermedad que es tratar de acuerdo al clima, de acuerdo a la dieta que se tiene y data de cuatro líquidos. Esto dependiendo de las estaciones del año, se hacía una terapéutica de acuerdo a un líquido distinto o a una estación del año distinta. Sus principales representantes son Aulo, Cornelio, Celso. La cultura de la Mesopotamia data del 2800 a.C. y trata de los castigos de los dioses. Se trataba con penitencias y ritos y es donde por primera vez se escribe un código de enfermedad que es el código Hammurabi. Sus no tienen principales representantes ya que en esta Mesopotamia solo existía más que el código Hammurabi que podría decirse que es su principal representante. En Egipto hablamos de lo que es ya el diagnóstico a través de la vista. Hablamos de ciertas operaciones que se realizaban en el Antiguo Egipto y que su enfermedad era causada gracias al enojo de los dioses que tenían por ciertas actitudes de las personas que habitaban ahí. Sus principales representantes son Imhotep, Thoth, la diosa Hefmet y Evers y también Edwin Smith que fue quien descubrió el papiro de Evers. Este papiro de Evers data de Egipto y es uno de los principales lugares a los que se le atribuye parte de lo que es la terapéutica actual. En la antigua China se habla de lo que es el Qi, el yin y el yang y pues hablamos de lo que es la vitalidad, de la terapéutica, como son las respiraciones y como tal la China no tiene un principal representante. Hablando de los griegos, los griegos ya hablan de lo que es el espíritu, de la exploración, de la lógica y tenemos principales representantes como lo son Tortor, Galeno e Hipócrates. Estos ya hablan de lo que es como tal un diagnóstico. Y para finalizar, árabes y helénicos. En los árabes de 1020 a.C. se habla de lo que es la dieta, el clima, el entorno que es lo que provoca las enfermedades. Hablan del mal de amores y hablan ya de la experimentación más visual. Sus principales representantes son Avicenna y pues hablan del canon principal de la medicina. Y por último, la helénica que data de 460 a.C. en los 370 a.C. hablan de la naturaleza, de los mitos que tienen algunos dioses, sobre algunos dioses. Y pues su principal representante es Escapulapio, Esculapio, Quirón, Higia, Hipócrates, el dios Apolo y la diosa Artemis. Entonces, higia proviene o higiene proviene de higia. Y a partir de aquí, hablan de lo que es una serpiente con un palo para lo que es la terapéutica. Vamos a ver conceptos de la farmacología. La farmacología como tal es la ciencia que estudia la historia, el origen, algunas propiedades físicas y bioquímicas de algunas sustancias que nos van a ayudar para mejorar estados de enfermedad que está basado en la ciencia y en análisis de evidencia de esta misma. El fármaco como tal es una sustancia que puede interactuar con los organismos vivos. Puede presentar procesos deseados y no deseados. La farmacocinética es lo que le hace el organismo al fármaco y la farmacodinamia es lo que le hace el fármaco al organismo. La toxicología es el estudio de los efectos nocivos de los fármacos. La farmacogenómica pues estudia la expresión de los genes que afectan en el fármaco. Hay una cosa que se llama uso óptimo que es que haya una eficacia mejor con una ampliación de la toxicidad menor y con un menor costo. Va a haber un concepto que se llama afinidad y es cuánta unión va a haber del fármaco con el receptor y pues existen varios tipos de uniones, iónicas, puentes de hidrógeno, covalentes. La potencia se va a definir como la magnitud o la cantidad de una dosis que puede ser comparada con otra. Y esta potencia pues va a ser básicamente la eficacia que se tiene de acuerdo a la cantidad. La eficacia como tal entonces es la capacidad para obtener un efecto en condiciones normales. La efectividad es la capacidad que tiene un fármaco para tener en condiciones habituales un efecto. Es decir, la eficacia y la efectividad son dos conceptos distintos. Y la eficiencia es la efectividad que se consigue con un menor costo. Vamos a tener lo que es la reacción adversa que va a definirse como algo que perjudica al organismo en dosis normales. La relación entre beneficio y riesgo es qué tantos beneficios obtenemos incluso corriendo un riesgo. La biodisponibilidad es la área bajo la curva que va a estar pues definida como la velocidad y la cantidad de un fármaco que llega a la circulación de la sangre. Y la concentración mínima eficaz y tóxica es pues las concentraciones que se tienen para obtener efectos terapéuticos o efectos tóxicos. El índice terapéutico básicamente es esta concentración de acuerdo al tiempo y va a ser definida pues igual en el área bajo la curva. El periodo de latencia va a estar definido como el tiempo que se transcurre desde la administración hasta que haya una concentración mínima o un índice terapéutico. Y vamos a hablar de lo que es el primer paso que el primer paso se da en absorción gástrica y pues va a estar mediada por diferentes reacciones como son la oxidación por el sistema P450 y que son citocromos. La reducción pues va a introducirse NH2 que aumenta la polaridad de las moléculas y pues la hidrólisis que es cuando una molécula se rompe al agregar agua. Por último vamos a tener lo que son nuestros estudios, la preclínica que va a ser pues el descubrimiento de alguna sustancia química. Vamos a estudiar todo lo que es pues el receptor, este fármaco nuevo o esta sustancia, qué moléculas contiene, qué fórmula tiene y la fase, esa es la fase preclínica. Y en la fase clínica vamos a tener diferentes fases, en este caso cuatro. En esta fase se necesita autorización legal y ética para poder hacer este proceso. En la primera fase de la fase clínica van a ser de seis meses a un año y lo que más se va a notar es que son de 20 a 100 sujetos. En la fase clínica 2 se buscan de 100 a 300 sujetos o pacientes para ver la eficacia de este medicamento nuevo. Y en la fase clínica número 3 se evalúa esta eficacia y lo que puede ser la seguridad en comparación con otros tratamientos o otros fármacos. Y en este caso se utilizan monos para el control de los sujetos. Y en el último es el número 4, es la comercialización y el seguimiento de este fármaco. Para hablar de lo que son los canales iónicos vamos a hablar de tres estadios de ellos que son cerrado, abierto y refractario. Y estos son hechos por proteínas, son canales hechos por proteínas alrededor de la célula y que forman un poro. En este caso un poro acuoso que va a cambiar de forma de acuerdo a lo que haya exteriormente, de acuerdo a lo que se vaya a meter molecularmente, de acuerdo a su tamaño. Este material va a entrar de acuerdo al gradiente de concentración y va a entrar en pro del gradiente de concentración. Va a emitir una señal al cerrado para poder abrirse, va a entrar de acuerdo al gradiente de concentración. Y va a haber un momento refractario en el que no va a poder, aunque reciba una señal no va a poder abrirse, porque dura microsegundos, porque es como si fuera la despolarización. Entonces esta parte va a durar microsegundos y no va a poder abrirse.